Inspirado en los vibrantes azules de los mares y cielos de Cerdeña, Lamborghini presenta un huracán esterrato ópera única, una obra de arte única con un exclusivo proceso de pintura con efecto cristal creado por el departamento Ad Personam de Lamborghini. Presentado a los invitados de Lamborghini en una cena VIP por el 60 aniversario de la marca en la exclusiva Porto Cervo, donde el Lamborghini Lounge regresa durante los meses de verano. El exclusivo huracán esterrato también celebra el aniversario de la marca, los colores icónicos y vibrantes de Lamborghini y la excepcional experiencia de la empresa en la creación de tonalidades y procesos de pintura únicos durante décadas. Como todos los huracanes terrato que se fabricarán, el interior lleva una placa especial que lo identifica como uno de los 1.499 ejemplares de una serie limitada, así como placas especiales que celebran la ópera única Porto Cervo 2023, acabadas en la pintura efecto cristal y el 60 aniversario de Lamborghini.